¿Qué pasó? ¡Tenemos el aniversario del Instituto de Villamarilla! ¡Ijit! 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 ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! Estamos de pie, estamos de aniversario Hoy en este bonito lunes Dice de semana, claro que sea Saludos para todos los chicos, para todos los compañeros Que hoy nos acompañan Así que vamos a ir bailando, vamos a ir gozando Vamos a ir gozando